Buces Madrid. Somos una empresa familiar con más de 17 años de experiencia en entregar una alternativa real a las necesidades de transporte de nuestra comuna. Ofrecemos servicios a empresas privadas, colegios, organizaciones comunales y agencias de turismo, entre otros. Hoy contamos con máquinas que cumplen con los estándares de transportes nacionales e internacionales, garantizando seguridad, calidad y confianza a nuestros clientes, además de un equipo humano altamente calificado en el área.